Hola a todos y bienvenidos a vuestro resumen de internet. Y aquí podéis ver lo que pasa cuando no sabes cómo levantar 200 kilos de pesas. El mechero de esta persona ha quedado colgando de un solo hilo y ha quedado un efecto super chulo. Esto es un dron que puedes controlar con la mano, decidme que no os dan ganas de tener uno a vosotros. Puede que nada de esto mejore el sabor de la pizza, pero no me digáis que no moló una barbaridad. A esta muchacha se le ha inundado la calle donde ha aparcado el coche y pese a todo el esfuerzo que hace para conseguir subirse sin mojarse, al final pasa lo que pasa. Decidme por favor que no es la cosa más mona que habéis visto nunca. Alguien en China que estaba grabando las montañas ha encontrado este curioso efecto que están haciendo unas nubes en el momento del atardecer. Mirad por favor esta otra nube, no me digáis que no es rarísima. Este hombre estaba conduciendo tranquilamente y de repente se ha encontrado a alguien intentando adelantar todos los camiones yendo por el carril contrario. Mirad a este pájaro al cual se le cae su presa y con bastante estilo la recupera perfectamente. Imagínate estar en este paso a nivel y ver como el tren se empieza a caer a trozos. No me preguntéis cómo pero esta persona ha conseguido instalar Netflix en su PSP y reproducir la serie de Hilda. No me voy a comentar ni cómo se me levanten. appear. ¡Suscríbete! No sé vosotros, pero yo desconocía la existencia de un deporte que mezclara armas con caballos. Por favor, la próxima vez que vayáis a coger el metro, tened mucho cuidado con las ratas asesinas como esta. Aquí tenemos a alguien que ha decidido hacer la mudanza de su casa entera utilizando su coche. Creo que la próxima vez que vaya a mudarme, le daré una llamada. Creo que esta puede ser fácilmente la lámpara más chula que he visto en toda mi vida. Creo que alguien va a necesitar comprarse unos cascos nuevos. Creo que estos pueden ser los pájaros más raros que habéis visto en toda vuestra vida. A estos trabajadores se les ha empezado a derramar el metal líquido del contenedor donde lo tenían. Y para terminar os dejo con este clip de un pavo real intentando impresionar a una hembra con sus plumas. Espero que el vídeo os haya gustado y que paséis una buena noche. ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Ahora que! ¡Gracias! ¡Ahora que! Gracias por ver el video.